Mediante rueda de prensa, la Policía Nacional dio a conocer los resultados de los operativos efectuados en los últimos días en la provincia del Oro, dando como resultado el decomiso de varias evidencias y personas detenidas. El pasado 9 de mayo, en el cantón El Guabo, Parroquia Barbones, se detuvo a un ciudadano quien tenía en su poder sustancias sujetas a fiscalización. Y es así que el día 9 de mayo, en el cantón El Guabo, Parroquia Barbones, se procede a la detención de Luis Alberto, de 28 años de edad, quien en su poder transportaba 30 sobres de una sustancia blanquecina, el mismo que al percatarse de la presencia policial, los arroja hacia un costado. Este ciudadano, con el propósito de darse la fuga, corre hasta un domicilio donde ingresa para evitar ser aprendido. En el domicilio, proceden a registrar el domicilio y en una de las camas de dicho inmueble, que se encontraba en el interior, encuentran 90 sobres más de la misma sustancia, la misma que luego de haber sido sometida a la prueba de campo, da como resultado para cocaína. Un total de 32 gramos de cocaína fue el que se decomisó, evitando así que lleguen a manos de los consumidores. Igualmente, en la vía Panamericana, a la altura del terminal terrestre, se retuvo un vehículo Suzuki color verde con dos ocupantes. Una vez realizada la revisión por personal policial, se encontró de forma camuflada en el automotor municiones. Pudimos encontrar, primeramente en la gaveta, una funda envuelta con cinta de embalaje, en cuyo interior contenía munición. Posterior a esto, se realiza el registro de todo el vehículo y se encuentra munición distribuida en diferentes partes del automotor, como son guardachoques, guardafangos, asientos, cabinas del vehículo. Las evidencias fueron puestas bajo custodia, mientras que el detenido fue trasladado a la cárcel pública de Machala. Marta Contento, Noticiero TV Oro.